Adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista Gracias a Dios Todopoderoso, estamos con ustedes hoy José Velázquez Pereira Defensor de la familia del transporte Saludo Motero Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder En Impacto les vamos a mostrar lo que ocurrió durante el fin de semana En materia de accidentalidad en Bucaramanga y el área metropolitana También las diferentes acciones que hizo el alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández A quien le dejaron la olla raspada de una ciudad difícil de gobernar Y que hoy posesionó a los ediles de Bucaramanga Y habló también sobre la directora del área metropolitana Habló sobre el gerente del acueducto Habló sobre que a los ediles que se posesionaron hoy Que están acostumbrados muchos de ellos A la politiquería Porque vienen productos O sea, se hacen elegir ediles, algunos de ellos Para ser el comodín político de un candidato al consejo Muchos se quemaron, otros salieron Y están acostumbrados a que les den mucha mermelada Entonces, con Rodolfo Los que actúen así se jodieron Porque no va a ser Comencemos de una vez porque tenemos bastante información Y lamento Les presento excusas mejor A los televidentes porque unos accidentes Que se presentaron el domingo, el sábado y hoy No tengo los videos Solamente la red de apoyo Los amigos de la Aveduría Ciudadana Poder Motero Y los televidentes me hicieron llegar Algunas imágenes Los que me escribieron a mi número de celular Se los voy a dar nuevamente Pero solamente para que me envíen Fotos, videos de accidentes o denuncias No más Si usted me manda aquí un saludito Que no sé qué O pendejaditas, tarjeticas O cadenitas O vainas así Que pasa de que no sé qué más Que no le acaba la bendición De una vez lo bloqueo O sea, no puede volverme a llamar Entonces, comencemos de una vez Fran Giugleisi Giugleisi Delgado Guerrero de 19 años Es el nombre de esta muchacha que falleció El pasado domingo en la madrugada Sobre las 4 y 30 de la mañana Cuando en compañía de otro muchacho Que se desplazaba en la motocicleta Pásenme la otra imagen Por el anillo vial En el sector de las aguas residuales En la curva Ahí esta muchacha perdió la vida Porque el muchacho Que conducía la motocicleta Se desplazó a tan alta velocidad Que no se sabe si fue que le quedó grande la curva O que lo cerró un carro Lo cierto es que esta motocicleta negra La motocicleta Déjenme la imagen de la tarjeta de propiedad O del SOAT Creo que es así la tarjeta de propiedad O licencia de tránsito Lozano Pérez Jesús Eduardo Lozano Pérez Jesús Eduardo Se llamaba O se llama el muchacho Que quedó en lamentables condiciones Y el muchacho Jesús Eduardo Pues tuvo la impericia O lo cerraron O no se que Lo cierto es que la motocicleta AKT 100 Fue la que se estrelló En el sector de las aguas residuales Vaya cambiándome las imágenes a ver Y allí mismo En ese accidente La motocicleta se estrelló Contra el separador El muchacho salió volando Hacia el otro lado La muchacha quedó muertecita Al lado separador Al parecer Se estrelló su cabeza Y su humanidad Contra el árbol Una muchacha Franchi Yuleyce De Gado Guerrero Que tenía 19 años Y deja huérfana A una niñita A una bebecita De tan solo 18 meses Pasa en la tumba Consuelo a los familiares Y también La recomendación Es para que las muchachas Y los muchachos Hombre Conduzcamos las motocicletas Con mayor responsabilidad Las motocicletas Son un vehículo versátil Ágil Económico Y de todo Pero es de mucho cuidado Porque la carrocería La defensa De la motocicleta Es uno mismo Debe llevar una motocicleta En perfectas condiciones Tecnico-mecánicas Siempre transitar Por la derecha Tratar de manejar A la preventiva O como dicen algunos A la defensiva Yo no estoy defendiendo De nadie Sino a la preventiva Por eso digo yo Porque uno previene No se defiende Entonces Debe uno conducir Con muchísimo cuidado Pensando en que Así lleve uno la vía Y allí hay un pare Yo trato de bajar La velocidad Porque yo no sé Cual desgraciado Se vaya a comer En moto O en carro El pare O cual peatón Se me vaya a atravesar Entonces Andar a baja velocidad Andar Trucha Y evitar Y evitar Los excesos Porque vea O este muchacho O iba licorado Al parecer Salían De una rumba Se fueron Ya iban a dormir Perdón El aire acondicionado Me está matando Ya iban a dormir A su casita Y lamentablemente Este muchacho Pues Si hubiera ido A baja velocidad Así lo hubiera cerrado Cualquier carro Mínimo hubieran quedado Contusos O algún gompecito O unas heridas Pero El muchacho Tuvo fractura de cadera Fractura de pelvis Fractura de otras extremidades Y la muchacha Así murió En el mismo lugar De los hechos Que tristeza Una madre Joven Que murió Porque lamentablemente Este accidente de tránsito Le ocurrió De esa manera Veamos La siguiente imagen También que es Bastante desgarradora Pero Es terrible Pero bueno Ya más adelante Les digo la imagen Mientras tanto Permítame saludar A esta hora A un señor Que vive en la cumbre Le dice en municipio Es una persona Que tuvo Un pequeño quebranto De salud De pronto Tenía algunas Afecciones cardíacas No se cuidó En su comida En su alimentación El problema De comer con muchas grasas El problema De comer fritos Dejen esa vaina De estar comiendo Empanadas fritas Y porque ustedes No saben Que aceite requemado Le estén haciendo Son unas grasas saturadas Y en cualquier momento Lo pueden causar Problemas coronarios Esos problemas coronarios Obstruyen las arterias Entonces ¿Qué pasa cuando Obstruyen las arterias? No le llega sangre Al cerebro Y se paraliza Y le da una trombosis Este amigo municipio Que se llama Luis Sangarita En la cumbre Le dio esa enfermedad A veces son cuestiones genéticas Por alguna válvula Pero la mayoría De los casos Es por malos hábitos alimenticios O personas que fuman Pero Dios quiera Que no le vaya a pasar Esto a nadie más Y a mi amigo El municipio Luis Sangarita Que está saludándonos A esta hora Yo le deseo La mejor de las bendiciones Que se rodee El amor de sus hijos Que haga ejercicio Que coma sano Que se levante Y que tenga fe Que se entregue Al Señor Jesucristo Que solamente El Señor Jesucristo Es el que sana Recuerda que El Señor Jesucristo Sanó paralíticos Recuerda que El Señor Jesucristo Dio vista a los ciegos Recuerda que El Señor Jesucristo Sanó a una mujer Que tenía hemorragias Toda la vida Y se había gastado Toda la plata en médicos Y solamente Con tocar el manto De Jesús Esa mujer creyó Tuvo fe Y por eso Jesucristo la sanó Entonces Mi amigo municipio Su familia Que Dios Me le dé mucha sanidad Saludo motero para él Lo mismo Para su hijo Fernando Angarita Que nos avisó Del accidente Que ocurrió Esta tarde En Cañaveral En donde Falleció Un señor Mayor de edad Porque una señora De una camioneta Que iba saliendo Del parqueadero Se asustó O maniobró mal O le quedó grande La camioneta Lo cierto es que Se fue contra el andén Se fue contra el andén Le pegó en la pared A dos personas Que iban Una de ellas Que iba aprisionada La persona de mayor edad Que no tuvo reacción Y lamentablemente falleció Bueno Saludos a esta hora Para Chirla y Velázquez González Que nos está viendo Ella creo que trabaja En una notaría Una televidente de impacto No es familiar Mío de pronto Resultemos hasta de la familia Saludo motero para ella También para la edil Olga Lucía Rangel En Provenza Que le está haciendo Una grave denuncia Porque resulta que Resulta que un constructor Se robó un pedazo De tierra del municipio Para construir Una vía Y es tierra Que le corresponde A la comunidad O sea Para que hagan un parque Para que hagan andén Resulta que ese constructor Se robó la vía Y con la complicidad De algunos De la alcaldía De Bucaramanga Y de la curaduría urbana Que le otorgaron La licencia Y le dieron el permiso De construcción A esa entidad Doctor Rodolfo Hernández Alcalde de Bucaramanga Presente Busque los archivos Le vamos a dar Todas las indicaciones Con nuestra amiga Dilo Olga Lucía Rangel Y le vamos A destapar La olla podrida ¿Quién es la constructora? Que me lo diga Olga Lucía Rangel Que me lo diga Por el WhatsApp Para mandárselo A los periodistas Que me lo diga En qué fecha Empezaron a construir Que mande una foto De la obra Que deben colocar Ahí en la valla De la obra De la curaduría urbana Para que así La alcaldía La Secretaría de Infraestructura Y la Secretaría de Planeación De la alcaldía De Bucaramanga Miren de quién es la obra Y a quiénes Pudieron haber torcido Para que les entregaran Ese pedazo de tierra Al municipio Para que ellos usurparan Se robaran Como dice El ingeniero Rodolfo Y hacerlos echar A la cárcel por torcidos Mándeme eso Es en la calle Carrera 23 Con calle 111 Esquina Del barrio Provenza Si le vamos a ayudar A anunciar eso Ah que bien Shirley Que está pendiente La sintonía de impacto Seguimos Ahora vamos a ver En la nota 1A A propósito de eso Primero Que usted aprenda A proteger su motocicleta Mire ¿Cuántas motos Se han robado? Muchas Todos los días Se roban 10 motos En promedio En Bucaramanga Las que más se roban Son las Pulsar Las BWIS Y que piden los ratas Se las roban Y piden rescate En algunos casos O las deshuesan Entonces El Magitrack Es un rastreador Que usted y yo Se lo debemos colocar A la moto ¿Qué es mejor? Colocarle un aparato Que así me valga 600, 500 mil pesos O sea Si me vale 600 Yo estoy pagando 20 mil pesos diarios Para que me sirva Para toda la vida Es un sistema rastreador Que permite Que la motocicleta Puede ser localizada La monitoreen Por donde va Donde está En tiempo real Desde su celular Como dice Como ve la imagen Aquí derecha Está detallada De los vehículos De motocicletas De cualquier tipo De vehículo O motocicleta Tiene botón de pánico Apagado remoto O sea Usted puede apagar la moto Desde su celular Cuando se la han robado Para que los ratas Se caigan O no la vean La pueden ubicar Por satélite Tiene alarma Cuando en caso De que la estén jalando Tiene una alarma Sonora La se siguen En tiempo real Mire Usted llame Ya A este número Que aparece en pantalla Para que pregunte Los planes Cuanto le financia Cuanto le vale Al teléfono Que aparece El último 320 Al celular 832-0584 Apúntelo por favor 320 ¿Ya lo apuntaron? 832-0584 Usted así Le apaga El celular Le apaga la moto A los ratas Cuando usted Le hayan robado Su motocicleta Ya saben ustedes Que es importante Que tengan este tipo De aparatos Porque La moto Hoy día Usted la deja un momentico Frente a su casa Frente a su negocio Y téngase la roban ¿Qué le pasó A la perrada de Pacho? Ahí mismo estaban ellos Reparando alimentos Tenían la moto Ahí afuera Cuando Y supuestamente La estaban viendo Por la ventana Pero ¿Qué pasa? Los ratas van a agachar En cuatro patas Y la moto La sacaron empujadas Y se la llevaron ¿Cuánto perdió? Supuestamente Lo que valía la moto Eran dos millones Pero tiene que comprar la nueva Entonces la moto Vale como cuatro millones Perdió Y fuera de eso Si llegan a hacer algún quieto Y usted no cancela La matrícula de esa moto Así no la haya encontrado O tuvo que pagar rescate Entonces Le meten a usted En un problema judicial Por eso el magistrado Bloqueme la imagen Otro vez Para colocarle El número del celular 320 832 0584 Diga que usted lo vio En impacto Que quiere instalarle Ese sistema Pregunte nada más Seguimos A propósito de la muerte De la niña esta Fransly Jursley Delgado Guerrero De 19 años La policía de tránsito Y transporte Hice una importante Campaña hoy En ese sector Del anillo vial Entre Florida Blanca y Girón ¿Qué es lo que dice La imagen de nuestros Colaboradores Que nos enviaron Esta nota No el video La nota 1A No la tenemos Si ahí la tenía Ahí estaba en la continuidad La 1A Que es la campaña De la policía de tránsito De la concientización Por los accidentes mortales Dice así la nota A propósito de la muerte Fransly Jursley Y muchos motociclistas Ojalá pudiéramos Hacerlo claro Pero yo diciéndole Las cosas ok Si usted no las No las No las asumbra No las interioriza Se va a perder El sentido de la situación ¿Qué es lo que yo le quiero decir? Claro En cuestiones de seguridad Pues que las motos andan Afortunadamente La motos andan No es como la de nosotros Si nosotros podemos Estarles de cierta Que es lo que yo le digo Porque no va a ser Un llamado de atención ¿Sí? Un rescrito O una negativa No queremos Le vea Ya después De esa manera De la velocidad De la velocidad Lo importante aquí es A ver Si yo voy a adelantar El carro Por favor Tengo que ver Que haya la distancia Que la vía se preste Y que lo pueda hacer Cuando una moto Está en un mal estado Grande Que no le va a dar la fuerza Para que no le va a dar la fuerza Para que no le va a dar la fuerza Esos camiones grandes No respetan los recursos De la educación Eso es lo que más Le tiene que vivir Si siquiera nosotros Ya que vino Lo va a parar Ayer en la madrugada Hubo una muerte Nosotros debemos tener Más conciencia De las cosas Que están ocurriendo Por Dios Que debemos manejar De manera defensiva A la defensiva Como dice mi amigo Ramiro Álvarez Ramiro Orduz De la Escuela de Enseñanza Álvarez A quien saluda A todos los instructores Que allí aprende uno A manejar de verdad Y le enseñan Tiene paciencia Para que las cosas Sean bien Allá no regalan Los certificados Que los venden así No Allá ustedes tienen Que hacer el curso Por eso es que es bueno Que le enseñan realmente Y le dan las horas De conducción Son campañas Que nos permiten A nosotros Evitar muertes futuras Accidentes Golpes o daños En nuestros vehículos Cuando usted Quiera comprar Un carro usado ¿Usted qué hace? Usted va a un sitio De confianza No vaya a cualquier sitio Donde le vendan Porque o lo tumban A usted con un carro Emparapetado O con un carro Que tenga un problema Judicial o lo que sea Por eso es bueno Que vaya a Bracho Autos Carrera 21 Calle 55 Esquina La esquina De los carros En Bucaramanga Y los taxis También cuando necesite Cinco heridos Se produjeron Ayer el sábado Fue en un accidente De tránsito En la carrera 27 Con calle 56 Pablo Vázquez Reportó la accidentalidad El conductor De esta camioneta Que descendía Por la calle 56 Oriente Occidente Al cruzar Por la carrera 27 Para tomar La ruta Hacia el sur Al parecer Por la velocidad En que transitaba Perdió el control Y fue a parar Al carril contrario Tropezó Acá con Sobre el cep ¿Qué es lo que dice Nuestra gente De tránsito? Aquí dicen Tenemos un pequeño Inconveniente ¿Ya estamos listos? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué? 27 Porque el conductor De la camioneta No se bajaba Cuando después De que ocurrió El accidente Iba borracho No prestó auxilio A la víctima Y eso es un agravante Por la En el sistema penal Acusatorio Bueno Tenemos inconvenientes Mire a ver Qué hace Porque yo no puedo Durar hablando Aquí toda la noche Por eso Y el otro equipo ¿Dónde? ¿No sirve entonces? En el premier Bueno No, no Bueno Es que Quiero que La gente vea Qué fue lo que ocurrió Con esa Vamos a tratar De colocársela Más adelante Entonces Pacho Sinfortuna Falleció En Bucaramanga Pacho Sinfortuna Era boyacense Se había casado Con una mujer Con una santanderiana De Piedecuesta Ella, su familia Sus hijos Vivían en Piedecuesta Aquí se hizo famoso Por los chistes Que hacían En Sábado Por los chistes Que hacían con los amigos En las reuniones sociales Alguien le dijo Que se presentara En Sábado Felices Pasó Y en Sábado Felices Este tipo Se ganó El aprecio El cariño Tuvo muchas enfermedades Sufrió mucho Pacho Sinfortuna Hasta que hoy Finalmente Ayer, perdón En las horas de la tarde Le entregó su alma Al señor Y la gente Cuando uno está interno En una clínica En un hospital La gente le dice A uno cosas Como estas Entró una señora Y me dijo A Marcos Le dio lo mismo Que le dio a usted Le dije yo ¿Y cómo está? Se cueteó Se me se cueteó La institución educativa Para el trabajo Ofrece capacitación En técnico laboral En investigación judicial Y criminal Cuatro semestres Docentes especializados Amplias instalaciones Campo de tiro Y de entrenamiento propios Como ingresado Tiene la opción De trabajar En instituciones De seguridad del país Rama judicial Fuerzas militares Y policía nacional Hágase técnico laboral En investigación judicial Y criminal En Fundamir En Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa santandreana Que buena Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia La consolata Del mutil Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado For Plus Fabricamos una gran variedad En artículos de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas Jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades Y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Seguimos en impacto Defensor de la familia Del transporte Saludo motero Para mi amigo Jorge Ortiz Más conocido como Gogui Un realista De los grupos Los fariseos De clubes fariseos Que dirige Pata Bravo Orlando Prieto En el parque Aero y cafetería Francesa Centro En la calle 33 Ahí media cuadra Arriba de la plaza Mercado Número 1638 Está en sintonía Gogui Junto con su esposa Nubia Rojas Y sus hijos Jorge Ortiz Rodríguez Y Martín Ortiz Y por supuesto El viejo Gogui Que nos sintoniza Esta obra también A todos los amigos De la papelería El Twizy Granero Oriental A Viviana Rueda Sandra Prada Luis Sánchez Alejandrina Rueda También para Willington Medina Que nos sintoniza Marlon Ramírez Que quiere saludar Que a su mamita Doña Carmenza Martínez Libardo Pinzón Lady Cuadros Alvaro Cuadros Vivi Cuadros Todos los que están En sintonía A esta hora Muchas gracias Saludos motero Para ellos Y hay una piñatería En la carrera 25 Y cuando usted necesite No tiene que ir A congestionarse En el centro Sino hay una carrera 25 Con calles 35 Y 36 Está la piñatería Drupidú Para que usted Compre todo lo de la fiesta Para la hora loca El cumpleaños El bautizo La primera comunión Los accesorios Para todas las ocasiones Como les dije Los bautizos Los matrimonios Los 15 años Las despedidas De solteros y solteras Allí encuentra todo Carrera 25 Número 35 28 Drupidú Bueno Vamos a intentar Nuevamente pasar En la nota Correspondiente A lo que ocurrió En ese accidente En la carrera 27 Con calle 56 Donde un tipo De una camioneta Que bajaba Por la calle 56 No se sabe Si era que iba borracho O que iba de macho humano Que se la dio Lo cierto es que Atravesó El separador Y provocó Un accidente grave Y el cobarde El desgraciado No se bajó De la camioneta A prestarle auxilio A las personas Que dejó heridas Por esa razón Pues lo van a judicializar Y Dios quiera Que lo metan a la cárcel Para que pague Por su irresponsabilidad O iba borracho Que tenía La colisión Se presentó En momentos En que el conductor De esta camioneta Que descendía Por la calle 56 Oriente Occidente Al cruzar Por la carrera 27 Para tomar la ruta Hacia el sur Al parecer Por la velocidad En que transitaba Perdió el control Y fue a parar Al carrer contrario Tropezó Acá Sobre el separador Y ingresó A la calzada Sentido Subnorte De la carrera 27 Tropezando Con este carro Blanco Y con un vehículo De color rojo En la cual Los cuatro Ocupantes Del vehículo Blanco Se encuentran En la clínica Serviclínica Adromédica En estos momentos En la colisión Se presentaron Cuatro personas heridas Para los testigos Llamó la atención Que pese a la magnitud Del accidente El conductor En ningún momento Se bajó Del vehículo A auxiliar A los heridos Para determinar Y mirar con el médico Que lesiones Permanentes Tiene el conductor Y los tres ocupantes Que iban dentro del carro Por el contrario Siempre permaneció En la camioneta Posteriormente Varios abogados Se hicieron presentes Que dando la duda Si estaba En estado De alicoramiento Pues algo tenía Porque si no estaba Borracho ¿Por qué no se bajó? ¿Por qué evadió La responsabilidad De prestar auxilio A los heridos Del accidente Que él mismo Había provocado La ley 1383 Es clara En ese sentido Y por eso Fácilmente Le van a poder No solamente Homicidio O perdón Lesiones dolosas Culposas Sino lesiones Dolosas Agravadas Porque el tipo No se bajó A prestarle auxilio Bien Fernando Mangarita Gracias por estar pendiente Y mandarnos Toda la información También saludo Para mi amigo Alberto Hernández Mire Yo quiero decirle algo Al señor Director de Tránsito De Florida Blanca Y al comandante De tránsito Y a la policía Pero sobre todo A los señores De la Secretaría De Salud De Florida Blanca ¿Cómo es posible Que haya ganado En plena autopista En el sector De Papiquero Piña En el puente ¿Y qué pasó? El ganado Se baja la carretera Y el peligro Para los motociclistas Y los conductores De carros Que por sacar El kit A una vaca De esas Que no están aseguradas En el potrero Pueda causar Un accidente Pueda matar Un peatón Matar Un conductor De una moto O pegarle A otro carro Y dañarlo ¿Por qué? Porque no hay responsabilidad De la alcaldía En hacer que el dueño De esos animales Responda Por el valor De los daños causados Todos los accidentes Que se presentaron hoy Ahí había congestión Porque siempre En horas de la tarde El ganado se sale No sé de dónde O el dueño Lo saca Y si hace el loco Que fue que se le salió Para que vaya a pastar A la vía Y puede causar accidentes Entonces Aquí no hay nadie Quien tome Esas riendas Por parte de la alcaldía Doctor Héctor Mantilla Alcalde de Florida Blanca Préstele atención Y haga que sus funcionarios Cumblan Porque usted confía mucho en ellos Y usted es un buen tipo Usted trabaja por la comunidad Pero si la gente No le responde Mire a ver Qué va a hacer con esa gente Porque usted tiene que responderle A la comunidad Al fin y al cabo Van a hablar es del alcalde Entonces Pilas con eso Para que le presten atención Saludos Señor Bueno Hay una oportunidad muy grande Que tienen los soldados Profesionales Que hay O los que hayan prestado El servicio militar Y quieran pertenecer Como suboficiales A nuestro glorioso Ejército Nacional ¿Cuál es el curso? ¿Cómo es la convocatoria? Recorre el camino De la voluntad Incorpórate a la escuela militar De suboficiales Sargento Inocencio Chincá Inscripciones abiertas Inscripciones abiertas Mayores informes En zonas de reclutamiento Y distritos militares De todo el país Bueno Ahora sí Lo de Pachos Importuna ¿Cómo se produjo La muerte de este humorista En Bucaramanga? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué falleció? A pesar de que varias veces Había sido internado En la clínica Chicamocha Y allí le estaban tratando Muchas enfermedades Pero finalmente Entregó su alma al señor Y la gente Cuando uno está interno En una clínica En un hospital La gente le dice a uno Cosas como estas Entró una señora Y me dijo A Marcos Le dio lo mismo Que le dio a usted Le dije yo ¿Y cómo está? Se cueteó Se me cueteó Así era Francisco Javier Fuentes El hombre que Sin mucha suerte O fortuna Logró hacer reír A toda Colombia Con su particular voz Pantalones atirantados Gafas grandes Y humor inteligente Muy buenas noches Pachos y fortuna Era oriundo De Guateque, Boyacá Pero sus años De juventud Transcurrieron en Tunja Una vez casado Con una santandereana Se trasladó A San Gil Y posteriormente A Pie de Cuesta Y fue precisamente En tierra santandereana Donde su talento brilló Y gracias a su carisma Sencillez y humildad Llegó a Sábados Felices Ganándose el corazón De todos los colombianos Con su gran sonrisa Y su gran resplandor Nos hizo entender Que no había nada Por lo cual Uno se debiera preocupar Siempre y cuando Estuviera Dios presente Siempre y cuando Estuviera uno en familia Siempre y cuando Uno tuviera ese amor Pues de Dios Precisamente Pacho era el segundo Hijo de cinco hermanos Su buen sentido Del humor Estuvo siempre presente Desde niño Y fue ese don De saber reír El legado Que deja A sus familiares Y público Fue un hombre Fue un hombre Lo que yo vi Lo que yo vi Un hogar maravilloso Un hogar lleno De amor a Jesucristo Él tenía una gracia Ante los inconvenientes De la vida A través de la risa Que el señor lo tenga En la gloria Este gran humorista Colombiano Mire este rata Que fue pillado en video Esto ocurrió En el centro comercial San Andresito Centro Donde un delincuente Ya había pisteado Ya había pasado Y se dio cuenta Que había la oportunidad De robarse una bolsa En donde contenía zapatos Salió corriendo De una vez Se le echó al hombro Mire la otra cámara De seguridad Cómo lo pescó Para que Si usted sabe Quién es este sujeto Le avise a las autoridades Porque este rata Tiene que pagar Por lo que hizo Es un delincuente Que ha robado En muchas partes Ya está como Que lo tiene pichito Para robar Mire Tratemos de pocharle la cara No, ahí no se ve bien Bueno, más adelante Más adelante Miremos dónde Lo podemos observar Perfectamente Para que las personas Puedan cogerle El rostro Y denunciar Aún sinvergüenza De estos Que si lo conocen Que es un rata miserable Una rata de cantarilla Seguimos Cómo fue que Esta semana Le quemaron la moto Pero a ver Qué es lo que dice El director de tránsito Sobre transporte escolar Están exonerados O deben De la pico y placa O del pago Por congestión O no Tránsito de Bucaramanga Fueron suficientes Los argumentos De los voceros De transporte escolar Y especial Para exonerarlos Del pico y placa Sí, ellos Ellos quedarían Excluidos totalmente De ese pago O sea que Se pasarían Digámoslo así A las personas Que no O gremios Que no Que no pagan Esta Esta Exoneración De pico y placa Ellos nos presentaron Nos reunimos aquí En la dirección El día viernes Ellos nos presentaron Unos argumentos Bastante sólidos Como por ejemplo Que Contribuían A que no hubiese Mayor congestión Dado que Transportan Vaya cantidad De niños El director De tránsito Ratificó Que las personas Elegidas Por voto popular También están Exoneradas Del pico y placa Esto ya venía Desde atrás O sea Todas las resoluciones Anteriores Exoneraban A alcaldes Diputados Magistrados Concejales O sea Toda una cantidad De personas Que prestan Un servicio Público Y por lo tanto Requieren Desplazarse En cualquier momento Hacia una comunidad Atender una emergencia Por su parte El mandatario local A través de un comunicado Rechazó el beneficio Del pico y placa Que lo acobija Como alcalde En una parte Del boletín Expresa Me acojo A la medida Del pico y placa De la que Estaba exento Y de igual forma El gabinete Y demás funcionarios De la alcaldía De Bucaramanga Tendrán que respetarla Entonces simplemente Lo que él Y nosotros Hacemos un llamado Es a que todos Los servidores públicos Pues de una manera Concienzuda Contribuyamos A disminuir El caos vehicular Que se presenta Cada vez Que uno usa Un vehículo Por el momento La medida Tiene sanciones Pedagógicas A partir del primero De febrero Se pagarán Multas pecuniarias Bueno Ojalá Lo acojan todos Y los concejales Que tanto hablan Que tanto se rasgan Las vestiduras Pues de verdad También se acojan No crean que ellos Están exonerados Del pico y placa Grave ¿Cómo fue que La semana pasada Le quemaron la moto A un rata? Mire ¿Y sería que este rata Tenía Magitrac? Perdón El rata no La persona dueña De la moto Porque al parecer La moto En que estaban robando Era robada también Y esa moto Mínimo No tenía un sistema De rastreo Para que los dueños Supieran Donde estaba la moto Si usted compra Este sistema De Magitrac ¿Qué significa? Que usted puede Desde su celular Mirar en donde va la moto En donde está la moto Si usted se la prestó A algún amigo Si la moto La tiene trabajando Si la moto Es de la empresa Y alguien se la quiere robar Entonces Pilas Mire como quemaron Esta moto Y este reportero ciudadano Que los mandó A nuestro whatsapp 317-401-5674 Esta imagen En la ciudad De Bucaramanga Le acaban De quemar la moto A un presunto ladrón Que intentaba robar Una niña en celular Y la comunidad Le quemó la moto La comunidad Le quemó la moto En su totalidad Y al delincuente Al delincuente Le pegaron Dos Le pegaron dos Impactos Con la ropa blanca Ahí está la sangre El delincuente huyó Huyó Debe estar en algún centro médico O algo Bueno Sería que esa moto Tenía el Magitrac El Magitrac Es un aparato Un rastreador satelital Que se lo ponen oculto En una parte de la moto Usted elige donde lo ponen Para que Si a usted Le llegan a robar la moto Si usted deja parqueada Como muchos Que dejan la motico Parqueada ahí Frente de la casa Y supuestamente La están viendo Y tenga Se la roban Hay otros Que tienen vidrios En puertas de vidrio Y la dejan parqueada Frente de un negocio Y creen que están mirando la moto Y los ratas Se la roban Entonces Para que usted No sufra de ese problema Y tenga que pagar Millón ochocientos Haga cuenta Cuanto le cobran Por la extorsión De una moto Si es que Le se la devuelven O si no Cuanto Le vale comprar nuevamente La moto Y ojalá que usted Le esté pagando a cuotas Entonces vea Promuévalo Hágalo Mire desde su celular Usted puede mirar Donde está la moto Llame al 320-832-0584 Repito Y apunte ese número Por favor Para que mañana mismo Llamen O si quiere ahorita mismo Llamen Llamen al 320-832-0584 Si quieren llamen ya Para que pregunten Cómo es que funciona Cuál es el plan Si es cierto Que tiene un botón de pánico Para cuando usted Lo estén robando O usted Este en un delito Que le quieran Lo estén atracando Usted le oprime el botón Y una vez le llegue La policía Para que esa moto Usted no sufra ese delito O Que usted Este viendo un delito Y usted no puede anunciar Ni llamar Sino que tenga Le oprime el botón a la moto Si le roban la moto Que usted la pueda apagar Desde su celular Usted puede apagar la moto La puede ubicar A través del satélite Si la están remolcando Si la están alando Entonces También la moto Va a dar una alarma Que usted se da cuenta De su celular La alarma es sonora Tiene seguimiento En tiempo real O sea Usted va mirando su celular Y usted va viendo Por dónde va la moto Por dónde se la llevan Ese plan es financiado Saque cuentas ¿Qué es más barato? Pagar un aparato de estos Que se lo instalan inmediatamente En su moto No demoran Sino 20 minutos En instalárselo O pagar una moto nuevamente O pagar un rescate Entonces 320-832-0584 Seguimos Mire cómo En la vía Ritoquia, Acapulco Un motociclista borracho Se estrelló Contra una patrulla De la policía ¿Qué motociclista tan irresponsable? En la vereda Acapulco Vea Le invadió el carril A la camioneta de la policía A la camioneta de la policía Vean ustedes Que intentó Intentó sacarle quite Y mire dónde quedó la moto Y mire dónde quedó la camioneta Pasen las siguientes imágenes Que es increíble Vea El tipo así sería la pega Que llevaba Y eso fue en la mañana Del domingo Mire lo que ocurrió Siga la otra imagen Vea cómo quedó Mire que la camioneta de la policía Quedó intacta Porque tiene un mataburro Pero mire la moto Cómo quedó destrozada Ahora imagínense Cómo le quedaría destrozada La cara Cómo le quedaría destrozado el pie A ese sujeto Que iba borracho Y que se estrelló Contra esa patrulla De la policía Entre Ritoque Bajo Y la vereda Acá Público Los policías Que hacen patrullaje Para mirar O para observar Que no le vayan a robar Las bicicletas A las personas Que van por allí Porque hay muchos delincuentes Por ese lado Y ojalá Toca a veces Quemarles la moto Lo que tengan Lo que sea Como dicen algunos Amarrarlos de la moto Y quemarlos también En Pamplona Fue capturado Un violador De 38 años Que abusó De un niñito De 5 años Le dijo Que vea Vamos que le veamos Regalar un perrito Y el niñito Se fue con él Lo llevó de la mano Y en el camino Lo violó El niñito Le contó a su mamá Pero antes Vamos con nuestra Pausa comercial ¿Cierto? Vamos con nuestra pausa Y después de la pausa Le vamos a pasar Cómo fue la violación Y cómo fue la captura De ese trabado Generado Fundamir Institución educativa Para el trabajo Ofrece capacitación En técnico laboral En investigación judicial Y criminal Cuatro semestres Docentes especializados Amplias instalaciones Campos de tiro Y de entrenamiento propios Como ingresado Tiene la opción De trabajar En instituciones De seguridad del país Rama judicial Fuerzas militares Y policía nacional Hágase técnico laboral En investigación judicial Y criminal En Fundamir En Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa Santanderiana ¡Qué buena! Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón ¿Ya probaste La hamburguesa De la casa? Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y Leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal A la iglesia La consolata Del mutis Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En manejar Limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las Nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado For Plus Fabricamos una gran variedad En artículos de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas Jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades Y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Seguimos el impacto Defensor de la familia Del transporte Saludo motero Para todos nuestros televidentes Que a esta hora Nos están sintonizando Pero especialmente Quiero saludar A mi amigo Luis Fernando Zorro Guillo Que fuera Tesorero de Lama Junto con su esposa Y que lamentablemente Sufrí un accidente De tránsito Cuando una motocicleta Pulsar En la vía Ugate-Bogotá Creo que fue Que le pegó por detrás Y los hizo estrellar Él tuvo fracturas De Creo que Tuve la fractura De cuatro costillas Y una pierna La esposa Gracias a Dios A Lucila No le pasó nada Pero desde aquí Va mi saludo Motero para él Con la pronta recuperación Y la sanidad Que le pueda entregar El Señor Jesucristo Hay que hacer mucha oración Seguimos Miren Pamplona ¿Cómo fue que capturaron A este rata violador Que abusó sexualmente De un niño de cinco años? El hecho se registró En la vereda Manzanares La madre del menor Informó a la policía Que un hombre Al parecer Había abusado sexualmente De su hijo Con engaños Esta persona Le dice al niño Que le va a regalar Unos perritos Eso es lo que él manifestó Él lo engaña Se lo lleva Para un sector Para una vía Donde posteriormente Pues comete unos actos Indebidos sexuales Con el menor La policía Lo capturó Cerca a la finca El detenido El natural De la bateca Tiene 38 años Y fue dejado A disposición De la fiscalía Seccional Del municipio De Chinácota Mientras se avanza Con la investigación La patrulla Procede a atender De manera inmediata El caso Se hace Un despliegue De unas unidades Para hacer un barrido Un reconocimiento En el sitio En el sector En la vereda Donde ocurrieron Los hechos Y afortunadamente Se logra La captura Por el delito De acto sexual Abusivo Con menor De 14 años El menor De edad Fue trasladado A Cúcuta Para su respectiva Valoración Nos seguimos En impacto Ahora sí Quiero decirles algo Antes de mandar La siguiente información Señor comandante De la policía Metropolitana De Bucaramanga General Señor coronel Raúl Pico Su comandante Señor coronel Rojas Comandante operativo Señor coronel Claudio Cardona Señores oficiales De la policía Mire Los motociclistas Que estamos agremiados En la veeduría Ciudadana Poder Motero Somos gente honrada Gente bien Gente Que junto con los clubes Que junto con los clubes De motos Los clubes De ciclas O ciclistas Ciclístico De ciclas Como mi amigo Gonzalo Durán De ciclopingos Como los clubes Automovilistas Club Logan Club Rio Club Spa JT Club Club Mazda Performance Bueno Y otros clubes De carros Lo mismo Que la asociación Camionero De colombianos Camioneros Las veedurías De taxistas Que también están En la veeduría Ciudadana Poder Motero Las empresas De vigilancia Y los coordinadores De la empresa De vigilancia Como mi amigo Satélite Todos Somos personas De bien Personas Que no infringimos Las normas Y a veces Nos vemos Perseguidos Por la autoridad Pero uno dice Bueno ¿Cómo es posible Que si a nosotros Nos persiguen Nosotros somos gente De bien Que se reúnen Los miércoles Se reúnen Los jueves Se reúnen Los viernes Los sábados Los domingos Los lunes Los martes Bueno Cualquier día de la semana Porque todos los clubes Se reúnen de manera Diferente En cualquier día De estos que les acabo Mencionar Pero hay una pandillita De motos Que no son ningún club Están bien organizados ¿Y qué pasa con ellos? Son gente De mala calaña Gente que van Sin casco Gente que van De dos Tres Cuatro En una moto Gente que en la vía Van haciendo stun Gente que se come Los semáforos Gente que no le importa Que vengan carros O que vengan ambulancias Lo que importa Es que ellos pasen Todos en pandillita Gente que cuando Hacen trancón Por la 27 En la autopista Los que tengan La desamontulada De llevar los videos Abajo Tenga Mire Vuélvamela a colocar Desde el comienzo Otra vez Porque mire Como una ambulancia No Desde el comienzo Comienzo Y me la congela Hágame el favor Vea esa ambulancia Iba a mucha velocidad Por la carrera 27 Lleva un herido Hacia la clínica Comuneros Esta es la calle 34 Con carrera 27 Mire toda la pandilla De motos Que baja El semáforo Está en rojo Como ustedes pueden ver Ahí a mano derecha Porque la vía La lleva la ambulancia Y los demás vehículos Y mire esa pandillita Ahora si déjela rodar Por Dios Cómo es posible Que todos los miércoles Y los jueves Y los policías Saben dónde se hacen Dónde se pasan Por qué no están operando Porque la pandillita Pasa después De la dirección Mire los tachis Que van ahí Los tachis llevan la vía Vea Qué tanque le lleguen A pegar a un desgraciado De esos Menos mal Que algunos tachistas Y motociclistas No les comieron Y pasaron Y otros sí Pero vea Mire cómo se le vuelven A mandar encima De los carros Mire cómo No les importa Que el semáforo Esté en verde Para los que van Por la 27 Y que ellos Que van por la 34 Lo hagan Se dividen En dos, tres bloques Para despistar A la policía Entonces ¿Por qué no hacen Que estos delincuentes De ustedes Les quiten la moto? Ah, que es que no está Cometiendo ninguna infracción Qué más infracción Que ponen en riesgo La vida de otros conductores Y además La ley 1383 Dice que cualquier infracción De motociclista Debe ser sancionada Con la inmovilización Del vehículo también Entonces Cojan grúas Háganles en cerrona Y háganles por los andenes Pongan los bastones Háganlos caer Lo que sea Pero A los que se las dan de bravos Hay que dar chéarles más bravos Y tumbarlos Pero no puede permitirse En esta ciudad Que esos pandilleros Nos hagan quedar Van A los buenos motociclistas Que sí cumplimos Con las normas de tránsito Somos respetuosos De la ley Respetuosos de las normas Y de las personas No puede ser Que una pandillita Aquí en Bucaramanga Siga siendo de las suyas Bueno Qué tristeza En Papi Quiero Piña En la autopista Ahí hay un puente Ahí hay Ahora Desde el domingo Desde el viernes Sábado y domingo El dueño de este ganado Lo está soltando Mire las fotos Que nos envían Nuestros reporteros Mire Qué peligro Esa vaca blanca Sobre la autopista Eso es viniendo De allá O sea De Piedecuesta Hacia Bucaramanga Ahí el puente De Papi Quiero Piña Como ustedes lo pueden ver Ve a las vacas Pastando sobre el separador ¿Se imagina usted Que usted vaya en la vía Y que un carro vaya Y de pronto Usted le dé por Meterse por el carril ese O cualquier lado Y se le atraviese Una vaca de estas La vaca no le pasa nada Téngalo por seguro Pero a usted Si se muere O se le daña la moto O usted por sacarle El kit de una vaca De estas Puede caerse Usted puede pegarle A otro carro O puede pegarse Contra los postes De las bases del puente Entonces aquí es donde Llamo yo Al alcalde de Florida Blanca Al doctor Héctor Mantilla A quien respeto Y valoro No como un abogaducho Por ahí Que se la dio Disque de personero Se la da disque De abogado Se la da disque Después de asesor político De un tipo Que no llegó a la alcaldía Y es una baratija Que se burlaba De este muchacho Estudiante de Derecho Cuando este estudiante De Derecho Que todavía no se ha graduado Es cierto Sabe muy bien Y está a favor de la comunidad Y fue elegido alcalde Mientras el otro A pesar de plata Y a pesar de que Mandó matara al papá O al suegro O lo que sea No fue capaz De llegar a la alcaldía Pero doctor Usted que muestra capacidades Haga que Los que usted ha nombrado Como secretario De infraestructura Secretario de gobierno Y secretario Secretario de tránsito Hagan cumplir la ley Y eviten Que ocurra una tragedia Recogiendo ese ganado Y al dueño Sancionándolo Tiene que pagar Mínimo de una multa Del valor de la vaca Para que no vuelvan a hacer Esas cochinadas Porque es que Lo está soltando a drede Para mí que lo suelta a drede Porque es casi todos los días A la misma hora Que salen las vacas Y sobre todo es cuando ya Empieza la hora pico Que peligro Bueno mire usted ahora Como un pirata borracho Provocó un accidente En la autopista Pidecuesta En el sector de La Rioja Creo que es ese lado Donde ocurrió el accidente Pero ahora primero Veamos al presidente de Fenalco El doctor El presidente de Fenalco De la Federación Nacional De Comerciantes El doctor Almeida Quien dice que No está de acuerdo Que nos vayan a satanizar A las motos Con que nos vayan a prohibir Y que además Vaya a haber días sin moto Y otras estupideces Que a veces inventan los políticos Yo sé que con mi amigo El secretario de Tránsito Doctor Miller Salas Y el alcalde Rodolfo Hernández No va a ocurrir eso Porque eso Días sin moto Y días sin carro No sirve para nada Que no Que es que para medir La contaminación Si ¿Cuál contaminación? Cuando medir la contaminación Quiten el pico Para que no entren Más carros Y más motos Que contaminen Para medir la contaminación Dígale a doña Consuelito Directora del área Que le ponga cuidado A esos quemaderos de huesos Y que lo cierren Y que sancionen A los responsables Porque casi todos los sábados Y domingos Cuando no está operando La policía Esa pichera Que huele en el centro Dolor y Neuceabundos ¿Por qué? Porque queman huesos podridos De res De marrano Y de diferentes animales Para convertirlo Disque en alimento Para los otros animales 30 puntos Estuvimos reunidos Con todos los empresarios Cabeza Que lideran Los sectores Que afectan La movilidad O que desde luego Ayudan a la movilidad Como por ejemplo El sector automotriz Las motocicletas Distribución de motocicletas Centros de diagnóstico Automotriz Centros de relacionamiento Con los conductores SEAS En fin Todos los sectores Cadenas de distribución Logística De alimentos Y veías Y luego vamos a sacar Casi 39 puntos O perdón Casi 30 puntos Entre ellos están Primero Trabajar el tema De hacer la veuría Para la agilización De las obras Que se están haciendo Todas en Bucaramanga Revisar La implementación O no implementación Que esperamos que sea así Del día del no carro Y día sin moto Revisar Los corredores viales Que se están haciendo Trabajar con unas Campañas especiales Que queremos Por ejemplo En el tema De las motocicletas Donde no podemos Estigmatizarlas Como parte del problema Sino al contrario Que sean Una realidad Y que tengan Unos corredores viales Especiales Y más articulados Y organizados El fortalecimiento Del Metrolini Exigir que el comerciante Formal Respete las normas De carga y descarga De mercancías Que lo hemos venido Mejorando Y haciéndolo muy bien El trabajo Y la implementación De estrategias Puntuales En torno Al mejoramiento De la cultura Ciudadana Por parte De las personas El mejoramiento Digamos De todo lo que Tiene que ver Con no ir todos En un solo vehículo Sino manejar El fortalecimiento De la señalización Y de las vías alternas Que tenemos El foco En la fuerza Y el incremento Del parque automotor Y también De alférez De tránsito Contratados Sin maña Sino bien Para que puedan tener En horas pico Sobre todo Una presencia importante Ya lo hemos empezado Anotar Y también Una serie De puntos Fundamir Institución educativa Para el trabajo Ofrece capacitación En técnico laboral En investigación judicial Y criminal Cuatro semestres Docentes especializados Amplias instalaciones Campo de tiro Y de entrenamiento Propios Como ingresado Tiene la opción De trabajar En instituciones De seguridad Del país Rama judicial Fuerzas militares Y policía nacional Hágase técnico laboral En investigación judicial Y criminal En Fundamir En carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Como nunca antes visto Hamburguesa santandreana Que buena Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Ya probaste La hamburguesa De la casa Media libra De carne de cerdo Y de res asada Al carbón Si lo prefiere Asados al carbón De media libra O picada Para dos personas Carbón y leña Comidas rápidas Al carbón Diagonal a la iglesia La consolata Del mutil Papi ¿Ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Pie de cuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 632 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 esquina Y en Girón Calle 28 Número 2614 Más abajo del parque De las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado For Plus Fabricamos una gran variedad Del artículo de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas Jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades Y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Seguimos en impacto Defensor de la familia Del transporte Muchas gracias Saludo motero Para mi amigo José Ramírez Informoto la 21 Que ahora está En la carrera Novena Con calle 43 Fue que me dijo José Ramírez Que hasta allí Ya se fueron De la carrera 21 Con calle 41 Ahora están En la carrera novena Saludo también A todos los muchachos De Solomoto la 21 Que están sintonizándonos Si no se les olvide Que pronto Tendremos en Bucaramanga Si tenemos la imagen De pronto También más adelante Yadir Mire a ver La del 14º Encuentro de motos Custom y alto cilindraje En la ciudad de Bucaramanga Ahora Le vamos a invitar Para que si usted Tiene La facilidad O quiere ser oficial De nuestro glorioso Ejército Nacional Pues que se inscriba En la Escuela Militar De Cadetes José María Córdoba Para que pueda ingresar Para ser oficial De nuestro glorioso Ejército Nacional Porque si usted Tiene bachillerato Quiere Además de estudiar La carrera militar Quiere estudiar Derecho En cuatro años Estudiar Ingeniería O cualquiera O cualquiera De las otras Especialidades Lo haga Le sale más barato En el ejército Porque una vez Cuando salga De la universidad O cuando termine La carrera En cuatro años Usted ya tiene Trabajo fijo En el ejército Tiene además La posibilidad De tener vivienda militar Tiene salud En la milicia También Entonces Es lo mejor Que usted ingrese A las fuerzas militares De Colombia Bueno Entonces vamos Con la de la escuela De suboficiales Porque usted En la escuela De suboficiales También puede ser Suboficial De nuestro glorioso Ejército Nacional Recorre el camino De la voluntad Incorpórate A la escuela Militar De suboficiales Sargento Inocencio Chinca Ofertando En su currículo Académico Psicotecnología De excelencia Y calidad En la formación Militar Y complementaria La escuela Militar De suboficiales Sargento Inocencio Chinca Invita A todos Los jóvenes Bachilleres Del país A incorporarse A esta institución Castrense De educación Superior Haz parte De los héroes De Colombia Incorpórate A la escuela Militar De suboficiales Sargento Inocencio Chinca Inscripciones Abiertas Mayores informes En zonas De reclutamiento Y distritos Militares De todo El país Tenemos el impacto Defensor De la familia De transporte Si tenemos lista La imagen De las oficiales De las que habla Militar Me dice No la tenemos lista Bueno Entonces arranquemos Con la siguiente nota El pirata Borracho Que Quiso hacer Un quilo Prohibido En Piedecuesta Después Puente de la Rioja En doble línea Continua Este animal Y mire El problema Que causó Esto ocurrió Anoche Mire el pirata De ese carro Borracho Mire que Ahí dice Doble línea Continua Muéstrame La siguiente imagen Y vea lo que pasó Pues Le pegó Una camioneta Que iba Le pegó Sencillamente Gracias a Dios Llegaron Las unidades De tránsito Lo valoraron Y además Mire el trancón Que formó Esa irresponsabilidad Ahora veamos Como el alcalde Bucaramanga Posesionó A los ediles De las juntas Administradoras Locales A los que fueron Elegidos En las pasadas Elecciones Del 25 de octubre Del 2015 Pero pilas Alcalde Muchos de ellos Se hicieron elegir O los candidatos A consejo Y actuales Concejales Les pagaron Para que Fueran candidatos Para que Le arrimaran votos Muchos de ellos Van a pedir Cosas personales Provecho personal No a favor De la comunidad La politiquería Pilas Porque algunos De ellos No son gente De confiar Su posesión Con los concejales Procedibles De la ciudad Significa que Para la ciudad No pues Que es un paso Muy importante De empezar A integrar Los deseos Las necesidades De la ciudadanía Buscar unos canales De comunicación Con la administración Central Para en la medida Que haya presupuesto Poder Ir solucionando Los problemas Más sentidos Que ellos quieren Que se solucionen Y que seguramente Han estado represados Por mucho tiempo Bienvenidos Los sediles Al gobierno De la ciudadanía ¿Está endeudada 600 mil millones de pesos? Eso dejaron Como la bomba Irochino ¿Cómo se han planteado Respecto Para la ciudad? No pues Estamos Despejando Clasificando Las cuentas Mirando ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos? ¿Para dónde cogemos? ¿Cómo vamos a solucionar eso? Yo estuve en Bogotá El jueves y el viernes Hablando En el Ministerio de Hacienda Para ver Cómo se arregla Un problema Que ellos Sabían Que existía Y que no Y que no habían resuelto Estamos en eso Pero no puedo ponerme Responsablemente A dar opiniones Sin tenerlas Totalmente Consolidadas Acá Los ediles de la ciudad Muchas veces Han sido producto De la clase politiquera De la compra Y de la venta ¿Qué me dan? Y no buscan El beneficio general Sino el particular En esta oportunidad ¿Usted qué espera de ellos? No Que representen La comunidad Que los eligió Que no la traicionen Que no le hagan farsa Que no le digan mentira Nosotros no vamos A tener Solicitudes individuales Ni a los ediles Ni a nadie Los problemas De la comunidad Tienen que ser Solicitudes colectivas Para que la inversión Genere bienestar En mucha gente Y no en una sola persona Usted ha ratificado Hoy la situación Que era calamitosa De la coeducta ¿Cuál es esa realidad? Bueno Lo que tengo En la mano Por ahora Entre 500 Trabajadores Del acueducto Y directivos Al año Adivine Cuánto Gastan Adivine 33.500 millones La nómina De 500 33.500 millones Eso si sigue así El acueducto Volará en átomos ¿Y qué va a hacer Entonces usted? Proponerle A la cúpula administrativa Que pongan Los pies en la tierra Y se bajen Ellos mismos Los suelos Si no Pues nos tocará Tomar otras medidas Que están consagradas En el código De comercio Los trabajadores Tengo que decirlo Tienen la mejor disponibilidad Pero yo no puedo arrancar Por los más pobres Me toca por los más riquitos Ellos tienen que proponer Tienen un plan De ajuste Y que se vuelvan Funcionarios Como los que estamos aquí No puede ser Que todos los privilegios Para 500 Cuando la ciudadanía Es la dueña Del acueducto Y sabe cuánto produce Para el municipio Para hacer obras Del acueducto Con un millón De capital Que eso es mucho más Porque eso está A precios históricos ¿Sabe cuánto produce? Cero O sea que puede bajar La tarifa del agua Sobran el instrumento Del acueducto Bucaramanga Yo no sé Estamos haciendo el estudio Pero al menos Por ahora Bajales Los privilegios ¿Con eso va a bajar La tarifa del agua entonces? Pues es que se debe todo Se debe todo El acueducto debe Como 300 mil millones Y ahorita no se ha reflejado En el balance Porque estamos En un plazo Que es de gracia En los créditos Y no han empezado Las amortizaciones De capital Para poder atender Eso Tienen El acueducto En la administración Anterior Tienen trámite En la comisión De regulación De agua potable Y saneamiento básico Una solicitud De subir el agua Si no estoy mal Entre el 20 y el 30% Para poder pagar Seguir pagando Esa novia Incluido El embalse De Bucaramanga Que todavía no termina O todavía no empieza El embalse El embalse Lo que escucho Lo que escucho Es que le falta Muy poquito Y quedó bien hecho Pero el embalse No garantiza agua Para Bucaramanga Hagan Ustedes un símil Ustedes van a hacer Un sancocho en la casa O un mute Compran una olla Allí en el liberal Bien grande Pero no tienen plata Para hacer el mercado Y pechale Compranlo del mute Así le pasa el acueducto La presa Es un depósito De agua Y la tubería De aducción Y la planta De tratamientos Y las redes De distribución Y los tanques De almacenamiento Y las válvulas De quiebre De presión En donde están Eso vale igual Que la presa Esto es grave Y eso lo tenían Eso lo tenían Eso lo tenían Un poco silencioso Para que me estallaren Las manos a mí Pues me va a estallar Seguramente Pero yo estoy Admitiendo a la ciudadanía Si nosotros No somos capaces De racionalizar Los gastos del acueducto Yo no sé Qué va a pasar Con el agua ¿Eso quiere decir Que puede estallar También la destitución Del gerente actual? Yo no puedo Destituirlo Emocionalmente Bueno Ojalá Porque el gerente Del acueducto Gana más que el alcalde Gana 33 millones mensuales Y el alcalde Gana 12 Y el alcalde El sueldo Lo dona para los estudiantes Pobres Increíble ¿No? Y como eso Hay una nómina Grandísima Gente que se gana Más que un congresista En el acueducto Bucaramanga Y por eso Nos quieren subir el agua Para pagar esos sueldos Increíble Pero bueno Así fue Bueno Mire lo que ocurrió Hoy en Caracolí En el centro comercial En Caracolí Frente a Cacareo Resulta que una señora Iba saliendo De un parqueadero Del centro comercial ¿Y qué pasó? Le quedó grande La camioneta Y dos personas Que iban en el andén Resultaron arrolladas Un muchacho Quedó Medio herido Y el otro muchacho El otro señor Ya mayor de edad Que no alcanzó a reaccionar Que no tiene la misma Agilidad del muchacho Pues resultó muerto Ahí está En la siguiente imagen Que ustedes van a ver Ven cómo quedó El cuerpo del señor Ahí aprisionado Contra la camioneta Lo mató de una Eso ocurrió Por eso se presentó Un grave Una grave concesión Hoy en Cañavera Señoras y señores Gracias Por haber estado con nosotros Los espero mañana Aquí en Impacto Defensor De la Familia del Transporte Que tengan todos Una feliz noche Saludo motero para todos Hasta luego Gracias